La realidad la tenemos que nosotros ser capaces de manifestar en los próximos partidos. Tampoco vamos a volvernos todos locos porque perdimos un partido. Evidentemente es doloroso y tenemos que mejorar. Pero la realidad es que nosotros estamos para seguir compitiendo. Y ahorita no nos queda más que hablar en la cancha. Tenemos que trabajar, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender. Es evidente que no estamos nada contentos con el partido del día de hoy. Es increíble que seguimos regalando goles en los primeros 10 minutos por temas de desconcentración. Parecía que habíamos trabajado en estos días la corrección de lo que nos había ocurrido con Juárez. Y sin embargo hoy vimos que no. Tenemos que seguir trabajando en la solidez defensiva que teníamos la temporada pasada y en la pelota parada. Y esto solo nos tiene que hacer trabajar más para poder estar más concentrados y evitar esos errores que después complican el poder entrar en el partido. Y hoy ante un gran rival, con muy buenos jugadores y con un gran entrenador. Nos costó mucho trabajo poder darle la vuelta a la situación y pues tenemos que aprender de nuestros errores. El equipo llegó hoy en quinto lugar al partido, con muy buenas sensaciones de lo que venía haciendo en los partidos anteriores. Hoy nos toca perder y ya nosotros tenemos que estar pensando en León. Y en León tendremos que mostrar otra cara si realmente queremos ser protagonistas del torneo. ¡Gracias!